Amigos Llegó la hora de De que me tengo que hacer este licuado Siempre lo hago Es un licuado de cebolla morada Miren Vamos a ponerle cebolla morada La mitad de una cebolla morada La vamos a poner aquí A la licuadora Para que va a ser este licuado En ayunas No se les olvide En ayunas Lo puse en la mitad de una cebolla morada Grande, grande la mitad Ahora voy a ponerle Diez, no Ocho limones Tiene que ser limón mexicano Tiene que ser limón mexicano No tengo exprimidor Ahí disculpen Lo voy a exprimir este Miren, aquí están Ocho limones ¿Verdad? Los voy a tener que este ¿Cómo se dice? Exprimir con la mano No se les olvide Hace como cinco meses Que yo lo hice Y lo voy a volver a hacer Porque esto Es una chulada Para bajar Eso del colesterol alto No hombre Lo anivela Pero Para cien Acuérdense La mitad de una cebolla morada Que sea morada No le eche agua No es que eche agua A la licuadora Y ocho limones Y enseguida van a ver Lo que le voy a poner El último El último ingrediente Que le voy a poner El último No se les olvide Hacer esto Mis amigos Que no quede por lucha Yo se que a veces Nos enfermamos O de repente Ya no estamos en esto Ya no estamos aquí Ya nos fuimos No Ya dejamos de andar Abotallando No, pero pues Que no quede por lucha Que no quede Que no quede Ay, porque no hice esto Ay, porque no me hice aquello Porque no me hice el otro Me dijeron que hiciera esto Me dijeron que hiciera el otro Y nunca lo hice Que no quede por lucha Yo se que Nos puede pasar cualquier cosa Cuando menos pensamos Y en un segundo Pero que no quede por lucha ¿Verdad que sí? Bueno Ocho limones Ya me los termino Pues aquí tengo ya Los dientes de ajo Miren Aquí están Ocho Porque vamos a terminar De poner el último limón ya Vamos a ponerle Ocho dientes de ajo Ocho limón mexicano Del mero ácido Y la mitad de una cebolla Pero que sea morada Y en ayunas Así es de que Acuérdense que los infartos Llegan cuando menos pensamos ¿Por qué? Porque las arterias Están tapadas Están tapadecísimas De tanta cosa No que uno come Lo que sea Y pues ya ven No se cuida uno nada Yo sé que están muy ricas Las carnitas Yo sé que están muy ricas El pozole El menudo La birria Todos Pues uno puede comer ¿Cómo no? Podemos comer Pero como le digo De vez en cuando Hay que limpiar Esas arterias Hay que limpialas Aquí está el primero Miren El primer ajo Fíjense lo voy a partir Así en Unos pedacitos Para que sea más fácil Para la licuadora Acuérdense Ocho dientes de ajo Es lo último Le voy a volver a decir Ocho dientes de ajo Ocho limones Y la mitad de una cebolla Morada Que sea morada Mis amigos Que no sea blanca Morada Morada Ok De preferencia Porque la cebolla morada Tiene muchas propiedades Muy buenas Ahí está el número Dos ajos Ya casi terminamos Bueno pues ya vamos a empezar A recoger esto Vamos a conectar La licuadora Que esté lista Vamos a quitar Todo esto de aquí Porque esto ya no tiene nada Que ser aquí Como siempre lo hemos hecho Como siempre Quédale una enjuagadita A la tapadera Una limpiadita Una lavadita Para empezar Y voy a listar mi vasito Para ponerme Ay ya Ya tengo ganas Amigos No hagan desidia No hagan desidia Por favor No hagan desidia Esto es buenísimo Para destapar Estas venas llenas De grasa Bien grasosísimas Quizás diga Ay guácale Pues a la cebolla morada Pues que este Que el otro Que fue Ay que limón Y que nombre Que el ajo No hagan desidia Son cosas que nos ayudan Para estar un poco sanos Yo siempre busco la manera Como les digo Me como las avilas De la mera De la mera amarga Me la como así La pura gelatinita Y una cucharita de miel Por nueve días Y también hago otras cositas Por ahí Que ya ven Que la hierba del sapo Es buena también Para los riñones También lo hago Por nueve días Si Para este Los problemas De la próstata En fin Siempre yo hago Trato lo más posible De cuidarme Siempre busco la manera Y yo no le hago Puchila a esto Ni guácala a esto Porque son cosas que Cuidado Esta es una bomba Esta es algo que De roladita Si usted siente Los mareos Que se andan mareando Se andan queriendo caer Porque el colesterol Está bien altísimo El colesterol Lo tiene hasta arriba Entonces Una persona me dijo Don Ángel Yo hice eso De la cebolla morada Y el ajo y limón Me sentí Rápido Sentí yo Como que se me limpio Algo Sentí algo yo Dentro de cuando Me lo tomé Pero bien a gusto Me sentí bien Pues ahí está Bueno pues mucha plática Y nada más Vamos a ver No hay que ponerle agua Nada de agua Acuérdense Nada de agua Nada Tenga la paciencia A la licuadora Ahí busque la manera De que se licue Que quede bien licuadita Miren Ahí está Ya va quedando ¡Ay niña! Eso es todo Ahí está Pues ahora Lo vamos a poner aquí En nuestro vasito Y miren nada más Esto sí que está Huele riquísimo Huele rico Vámonos Sigue lo que salió Pues Vámonos Adentro Adentro Vámonos ¡Ay! Qué ricura Hombre está No está nada agradable Pero bueno Hoy se siente Luego luego Que esas venas Llenas de grasa Se están como destapando Lolo Se siente Cálele hombre Amigos Un abrazote Hay que echarlo todo En ayunas Ahorita me lo voy a levantar todo Todo, todo Que no quede nada Cada cuatro o cinco meses Por allá Un abrazo Un besote Hasta la estancia Hoy no les hice de comer Hoy me vine derechito A echarme esto Porque lo necesito Ahí de vez en cuando Lo voy a seguir haciendo Háganlo, háganlo Quiero que estén sanos Sanas Mis suscriptores Y suscriptoras Quiero que estén bien Háganlo No le haga fuchi a esto Ni guácala Sino porque Esto es buenísimo Ocho limones Bien jugosos Del mexicano Ocho dientes de ajo Y la mitad de una cebolla morada Que no esté muy grandota Grandota Que esté ahí más o menos De un buen tamaño Mediana La parte Y ahora aquí la pica Le echa el ajito El limón La licua Y vámonos Adiós Los quiero mucho Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Para que le llegue La notificación Y el aviso De cada video Que subo Por favor Yo los quiero mucho A todos Cuídenseme Que Dios me los cuide Como siempre A toda mi gente Bonita Bien Bien Bien